Saludos para todos, bienvenidos a Eleva con Lina Zuluaga. Aquí nos encontramos para movernos a tu propio ritmo, a mi propio ritmo, desde la comodidad de tu casa o desde donde quiera que te encuentres. No te has suscrito a nuestro canal Eleva con Lina Zuluaga, por favor, dale click a ese botoncito rojo, dale like a este video y compártelo con otros amigos, familiares que tú creas que les pueden interesar. Hoy nos fuimos de caminata super flash, 25 minutos solamente, pero a toda velocidad. Para los que tenemos a veces poco tiempo, yo hoy tengo poquito tiempo, yo dije no, 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 en 25 minutos puedo hacer esa caminata, así que si tú tienes poco tiempo, esta caminata es para ti. Muévete conmigo, camina en el Eleva con Lina Zuluaga, comenzamos de una vez. ¡Fuémonos de cardio caminata, muy exigente! ¿Quién se animó? ¿Quién se animó? ¡Vamos pues! Los 25 minutos más exigentes del mundo, conmigo todos. ¡Camina! Muy bien, comenzamos moviendo articulaciones, dos o tres minuticos, diciendo ya el cuerpo, estoy lista, estoy listo a caminarse, ¡Vamos pues! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Hombros hacia atrás! ¡V! 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 ¡Vamos a las de una vez! ¡Abre más! ¡Un vuelve! ¡Calentando, calentando, calentando! ¡Mueve brazos! ¡Y a mis brazos! ¡Quedaste! ¡Caminata super flash! Yo no tenía mucho tiempo, y si tú no tienes mucho tiempo, pues entonces estas caminatas son las que nos sirven para no irnos de la casa sin movernos. Estas son... ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Cuando hay poco tiempo, también se puede caminar! ¡Cuatro en frente! ¡Y un, dos, tres! ¡Chócala pues! ¡Uh! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Mula energía! ¿Con cuál pierna estás empezando? ¡Un, dos, tres, cuatro! Yo empecé a ver que con la derecha me quito más rara, ¡Siempre arranco con izquierda! ¡Como que con la derecha como que ya no soy capaz! ¡Quédate! ¡Camina, camina, camina, camina! ¡Pierna contraria! ¡Hey! ¡Y el G, el G! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Otra vez! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Dos más! ¡Un, dos, tres! ¡Hey! ¡Ya te quedas! ¡Te quedas! ¡Te quedas! ¡Te quedas! ¡Caminando! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡A mover el esqueleto! ¡Todo el cuerpo! ¡Allá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Síguelo! ¡Vamos todos, todos, todos! ¡A que te hago sudar en veinticinco minutos! ¡Quédate! ¡V! ¡Sube! Y lo que empieces a subir brazos Vamos a elevarnos un poquitico más de la línea del hombro ¡Arriba! ¡Uh! ¡Mueve brazos! ¡Mueve brazos! ¡Quédate! ¡Así! Mientras vas marchando El hombro El codo Y el puño Se mueven Y ven marchando Voy al frente ¡Un, dos, tres, cuatro! Bien apretaditos los brazos ¡Apretaditos, apretaditos! ¡Sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Última! ¡Y camina! ¡Levanta esas piernas! ¡Así no! ¡Muévete! ¡Muévete! Es que solo tenemos 25 minutos Y ya pasaron 5 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Caminando, caminando, caminando! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora mira! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cinco, seis, siete y ocho! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Yo aquí me quedo! ¡Tú me miras! ¡Y tomas el movimiento! ¡Hazlo conmigo! ¡Muévete! ¡Mueve brazos! ¡Quedate más fácil! Abre, abre, cierra, cierra Mismo plano Pero cuidado con los brazos No lo vayas a la pierna ¡Ánimo! ¡Eso es! ¡Quédate! ¡Camina, camina, camina, camina! ¡Más, más, más, más! ¡Con fuerza! ¡Mueve los brazos! ¡Al frente! ¡Y este es regresas! ¡Más, más, más, más! ¡Muévete con mucha potencia! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Atrás! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Regresas! ¡Uh! ¡Veinte minutos de pura intensidad! ¡Veinticinco! ¡Quédate! ¡Ahora mira! ¡Enrolla, enrolla, enrolla! ¡Enrolla! ¡Ya! ¡Y enrolla! ¡Completo! ¡Tira los brazos! ¡Yo siempre los muevo! ¡Y por eso ya estoy cantada! ¡Ve a mar! ¡Son veinticinco minutos! ¡Sabrosos! ¡Tarco completo! ¡Abre, sierra! ¡Abre, sierra! ¡Mueve el brazo! ¡Cuatro! ¡Ve! 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 vamos a hacer levantamiento de piernas, nada de esas cosas, no, 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 solo caminar, pero muy rápido, quédate, camina, marcha normal, tranquilos, respiren, que seguimos, vamos, 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 vamos. Sigue, 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 brazos de frente, mientras marchas, quiero que empujes, como si estuvieras en el agua y sacaras el agua, sacas el agua, sacas el agua, fuerza, por favor, vamos a apretar bien esos brazos, que sientes como que se van tonificando, fuerza, siente el agua, siente el agua, como si estuvieras en serio, como si estuvieras en una piscina en marcha, y necesitas salir, sal de ahí, mueve esos brazos, marcha en V, con brazos, con brazos, ánimo muchachos, que nada se ha perdido, un esfuerzo más, arriba, mira, como platillos, esos brazos, palma con palma, casi que se dan, casi que se dan, pero no se dan, muy bien, 1, 2, 3, 4, regresa otra vez, no nos podemos quedar quietos, no, 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 veinticinco minutos, los mejores, los más aprovechados del mundo, con qué pierna estás empezando, izquierda, izquierda en mi caso, continúa, 1, 2, 3, 4, mueve los brazos, izquierda, 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 como ahora, pierna contraria, así es, empieza a subir con la pierna contraria, bien aerodinámicos, mueve los brazos, suben, fuerza, ¡Woo! ¡Hey! ¡Otra vez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¡Quédate, quédate! ¡Abre, abre, cierra, cierra! ¡Una más! ¡A marchar! ¡A mí me gusta iniciar con pie izquierda, si no me siento muy barra! ¡Hey! ¡Buena postura! ¡Levanta esas piernas! ¡Más ruido esas piernas! ¡Muy bien! Vamos a irnos a los 4 frentes, ¡listo! 2 veces en cada frente, 4 pasos a frente. ¡Les aviso! ¡Me fue! 3, 2, 3, 4 Son dos ¡Hacia más! ¡Tira, tira, 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 tira y nos vemos! ¡Para, para, 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 para! ¡Conmigo otra vez! ¡Eso es! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Caminando! ¡Me encanta esa canción! ¡Ya vi que YouTube me va a molestar! ¡No me sigas, no me va a hacer reclamación por derechos de autor! ¡No importa! ¡Esa música está muy buena! ¡Dale, dale conmigo! ¡Muy bien! ¡Hasta esa canción! ¡No me va a molestar! ¡Vamos a moverse! ¡Hasta la hangar! ¡No me va a molestar de autoridad! ¡Hasta la sending visito! ¡Sí! ¡Hasta la hangar! ¡Hasta la hangar! ¡ ¡Otra vez! Me voy a devolver porque si no nos mareamos ¡Mamma mía! ¡Eh! ¡Dos veces, dos veces! ¡Ahora sí! ¡Dos veces! ¡Allá! ¡Gíralo! ¡Gíralo! ¡Y ahora sí desplazes! ¡Y ya nos vamos a quedar marchando! ¡Listo! ¡Mamma mía! ¡Mamma! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Quiero que lo hagas de lado! ¡Pero no te me puedes quedar quieta! ¡Braso! ¡Arriba! ¡Mamma! ¡Vamos a hacer un aplausito así! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Quiero que apretes esos brazos! ¡Y si lo hacemos arriba! ¡Pequeñito! ¡Pero fuerte! ¡Tres, cuatro, dos, brazos, dos, brazos! ¡Marcha, marcha, 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 marcha! ¡Tiempo! ¡Quince minutos! ¡Nos faltan diez! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Mírame! ¡Uno al frente y uno atrás! ¡Uno al frente y uno atrás! ¡Bien aerodinámicos! ¡Bien fitness! ¡Pero cómodos! ¡Disfrútenlo, disfrútenlo! ¡Uno al frente y uno atrás! ¡Tengo que mover los brazos con fuerza, con mucha energía! ¡Eso es! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Recuerda con qué pierna estás arrancando! ¡Mírame! ¡Lado a lado! ¡Y ahorita vamos a comenzar con pierna contraria! ¡Listo! ¡Mírame! 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 ¡A la contraria! ¡Adelante y atrás! ¡Mírame! Eso es Bien conmigo haciendo hoy esta caminata De veinticinco minutos no más Pero exigente, exigente Ahora en vino Vamos a ver quién me sigue A ver quién me sigue, quién me sigue, quién me sigue Estoy como si fuera bailando Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Que me imagino, piensa Si no la cogiste no importa, te quedas marchando Te puedes quedar marchando cuando tengas un movimiento Simplemente no marchas, listo Pero quietecitos, no Ánimo pues Fuerza, fuerza Ánimo, 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 ánimo Ahora mírame Como si bailaras Música Luis Codos Estos eran que los setenta, los ochenta Bracos en frente y regresas Ánimo, fuerza Sube la pierna Sube la pierna Pero poquito, poquito, poquito Movimiento rápido, bajito, bajito Es que esa canción sube como que la potencia Yo no sé, me gusta la fuerza Mira, bajito Otra vez barrigo Brazos al frente Como si estuvieras empujando algo Quédate en tap Tap Brazos al frente El tap Quiere decir como un puntazo en el piso Punta 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 Brazos al frente Eso es Conmigo todos 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 Nadie se queda Gira Gira un poco más Gira un poquito Listo Para hacer ejercicio Desorso Y ahora los dos brazos Arriba Cardio Caminata Flash Estimulando nuestro corazón Principalmente Nuestra capacidad pulmonar Gira Gira un poco más Otra vez Completo Paso completo Porque el tap Se cuenta con un medio paso Mira Nos viene Vamos 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 Mira Mira Para ti 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6 Dime que si lo tienes ¿Cuántos veces yo me he escuchado esa canción? Sigue lado Quédate Lado a lado Lado a lado Brazos al frente Y hacia arriba Súbelos un musculo Listo Súbelos bastante Fuerza Y a marcha Marchando 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 Ya me dio calor Ya me dio calor 23 minutos Wow Superados 3,000 pasos En 25 minutos Yes ¡Adiós, ánimo! Falta poco Me voy a dejar Por aquí O por aquí El videito del estiramiento Para el finalito Ánimo, ánimo Caminando Últimos, dos minutitos Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¡Uber! Vamos a intentar bajar un poco más Aprieta mucho tu abdomen Que tu espalda siempre esté segura Por eso hay que aprieta el abdomen ¡Fuerza conmigo! Entonces, saca abajo Me tengo que ir ¿Sabes por quién? Por mis tíos Al colegio Luego dije No, 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 no Pero tengo como 30 minutos Vamos a hacer una caminata 25 ¡Fuerza! ¡Aún sopa! Marcha, marcha, marcha Eso es 3,200 pasos 24 minutos Vamos a volver así A la calma Cruzadito Como siempre Así Así Suave Suave Mueve brazos Mira atrás Calma, calma Que nos fuimos A recoger a los hijos Aquí Despacio Despacio Brazos Arriba Muy bien Y nos quedamos No te vayas Esto sigue Con un estiramiento Si te quedó energía Si quedaste con ganas En el canal de YouTube De Leo Colina Zuluaga Hay muchas más caminatas Esta para los que tenemos poquito tiempo Besitos para todos Chau chau, chau 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 Gracias.